Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión nos van a acompañar a probar chalupas de tres distintos negocios en la ciudad de Puebla, más específicamente en el centro. Vamos a dirigir a probar en el primer restaurante las famosas chalupas. Hola amigos, ya nos encontramos en la primer fonda que vamos a visitar en el barrio del Artista. Estamos aquí en La Poblana. Vamos saliendo de la primera y le vamos a dar una calificación. ¿Te parece que es de chalupas? Tres, ¿no? Tres chalupas. Tres chalupitas. Tres chalupas de cinco. Estamos aquí en el segundo lugar que se llama Que Chula es Puebla. Ahorita les contamos nuestra experiencia. Vamos a entrar. Nuestra primera experiencia en el otro puesto fue muy buena, así que esperemos que esa sea igual de buena. Las chalupas no estaban nada grasosas, estaban muy bien, así que bueno, acompáñenos. Estamos aquí en Que Chula es Puebla y pues nos acaban de traer ya nuestra orden de chalupas. Pues ahorita les contamos que tal estuvieron. Bien amigos, estuvieron muy ricas las chalupas. De hecho, están un poquito más grandes como lo vieron en el video. Y bueno, mi amigo, mi compañero, bueno, mi compañero Juanjo y yo les damos unas cuatro chalupas. Sí, yo creo que cuatro. Cuatro chalupas de cinco. Estamos aquí en el tercer lugar que se llama Puebla Colonial y pues acabamos de pedir la orden. Ahorita estamos esperando. Ahorita les decimos qué opinamos. Pero pues acabamos de recibir aquí la orden de chalupas como pueden ver. Y pues ahorita les vamos a decir qué tal están, ¿no? Que de hecho, bueno, este tiene un plus que están conformadas también con dos de mole. Y se dan cuenta en los anteriores puestos no había de mole, así que vamos a probarlas y a ver qué tal. Bien amigos, vamos saliendo de nuestro tercer puesto. Y bueno, sinceramente... No está nada recomendable, no vengan acá porque más quieran. Una chalupa de cinco. Hola, pues estamos aquí terminando nuestro recorrido del día de hoy. Y pues estuvo muy rico, pero la última así como que no tiene nada de bueno. Sí, la verdad. O sea, en conclusión sería que nuestro segundo puesto quedó como el mejor. El primero como el segundo y el último definitivamente quedó ahora sí que en último lugar. Estaban insípidas, demasiado grasosas y frías. Y frías. Y no está nada recomendable esto. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado nuestro paso por probar estos platillos que son típicos de Puebla. Gracias por acompañarnos a esta degustación y pues es todo lo que tenemos que compartir desde el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.